Esta persona había sido aprendida luego de haber sido agarrado por vecinos quien, en flagrante comisión de derechos punibles, lo encontraron despojándole a una persona de un aparato celular. En el lugar se había recuperado ese celular, se recuperó también una motocicleta denunciada como robada el viernes pasado. Luego él fue aprendido y trasladó a esta comisaría, luego dos días después se le habían llevado para su comparecencia y declaración en el Palacio de Justicia. Luego cuando estaban llegando en la comisaría él se fugó y desde ese entonces estaba desaparecido porque había entrado a una zona boscosa atrás de la comisaría, como todos saben atrás del predio del Centro Regional de Educación, tal vez por los obstáculos que hay dentro de esa zona boscosa, donde hay árboles caídos, tal cosa, dificultó que se le pudiera ver nuevamente agarrado. Esta persona estaba esposada en las manos de la parte de atrás. Desde ese entonces él había desaparecido, no se le había encontrado hasta el día de ayer en donde por el mal olor unos vecinos dieron aviso de que había una persona en el cauce fluvial del arroyo que se encuentra a prácticamente dos cuadras de esta comisaría, se encontraba ya en estado de putrefacción. Esta persona fue plenamente reconocido por familiares, ya se constató que es la misma persona, Gabriel Rivas Lugo, él fue inspeccionado por el médico forense, quien descartó que esta persona tenga algún tipo de herida punzante, cortante, o herida de entrada o salida de algún tipo de proyectil, arma de fuego, ¿verdad? Ahora, tengo entendido que el cuerpo sin vida de esta persona fue llevada hasta la capital del país para que se haga una autopsia de vuelta. Es así, justamente para cerciorarse y para aclarar y afirmar que él no tenga ningún tipo de herida que pudo haber producido la muerte, ¿verdad? Lo que hasta ahora se piensa es que él estando esposado tal vez se desequilibró, cayó, se golpeó en alguna parte, teniendo en cuenta también que él ya presentaba algunas otras lesiones, ¿verdad? Y pudo haberse ahogado en el arroyo. Por el hecho de haberse escapado, ¿hubo algún sumario administrativo, algún personal policial o hasta el momento no se ha presentado ningún sumario? Hasta el momento todo queda a resulta de lo que salga el resultado en la autopsia, ¿verdad? Pero de por sí creo que va a haber algún tipo de sumario porque este tipo de hechos siempre se investiga, ¿verdad? O sea que todos los que estuvieron de turno en ese día serán sumariados indefectiblemente entonces. No podía confirmarte eso, ¿verdad? Pero tal vez sí. Pero mismo que haya estamos dispuestos a eso, estamos preparados para eso y hay que esclarecer todo el hecho. Ahora Jiménez, por otro lado, familiares de esta persona acusan directamente a todos ustedes que están acá, de que supuestamente la policía acabó con la vía de mi hijo y la mamá, ¿verdad? Es una acusación bastante fuerte. Es una acusación bastante fuerte, pero es entendible, ¿verdad? Aprovecho también para expresar mis más sinceras condolencias, ¿verdad? En nombre de toda la comisaría. Es penoso, ¿verdad? No se le desea a nadie. El fallecimiento de una persona no es bueno, ¿verdad? Pero como familiares ellos van a decir muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cómo fue. Ningún personal policial en su plena razón podría realizar un hecho así contra la vía de otra persona, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo es el procedimiento y todos los que están acá, mis compañeros de trabajo, son todos profesionales. Cuando una persona está expostada, tengo entendido que la Policía Nacional está prohibido disparar. Está prohibido rotundamente. Por eso te digo, ningún policía en su plena razón no se atrevería a disparar a una persona estando expostada. Eso es prohibido por ley. Eso es prohibido por ley. Eso ya no amerita, no se puede.